Bien, hay algunas actualizaciones respecto al tema de Juan Escobar, el tema de básicamente el problema, conflicto que hubo con Martín Anselmi, esta situación no ha sido para nada sencilla, de hecho, inclusamente dentro del club, porque obviamente la prioridad hoy es Martín Anselmi, es diferente de tener un jugador tal vez molesto, a tener totalmente toda la plantilla descuadrada y en un proyecto como el de Cruz Azul, que tiene bastante tiempo sin poder funcionar, sin tener una máquina, establecida, ha sido complicado. Hablar también del tema de regresar al Estadio Azul, la verdad es que eso fue una locura, algo increíble por parte del equipo de Cruz Azul, finalmente ya ha regresado, se escucha la porra, la gente, vamos a ver qué tal, ya está todo listo para que se pueda regresar a este estadio, honestamente muy, muy icónico. Hablaremos de las posibles recambios y algunas posibles llegadas que sí, definitivamente han dado mucho de qué hablar, pero hoy está confirmado, el equipo de Cruz Azul le buscaría salida, básicamente, al defensa paraguayo. Y es que Anselmi, el director deportivo Iván Alonso, se tomó la decisión de que la salida de Escobar es la mejor alternativa al conflicto, pues más allá de las disculpas entre ambas partes y los mensajes que el propio jugador subió a redes sociales tratando de calmar las aguas, confiando en su continuidad en Cruz Azul, los cuales borró más tarde. Bien, la situación es que el jugador no fue multado, ni tampoco se contempla una decisión de contrato, más allá de los altercados que hubo con el futbolista y el directivo, pero lo que es claro y concreto es que uno de los informantes aseguró que definitivamente no va a poder continuar, básicamente, el jugador, por el hecho de que tienen que darle prioridad al tema de Anselmi. Hubo una reunión entre Escobar y Alonso, se llevó a cabo en la Noria, y pues, tra lo cual el directivo y el jugador abandonaron las instalaciones con 5 minutos de diferencia, cerca de las 4 de la tarde. Y bueno, finalmente, es un futbolista que le van a dar prioridad, obviamente, al director técnico, lo traen para que haga recambios en el equipo de la máquina, para que pueda ser un directivo que proponga buen fútbol hoy para el equipo de la máquina. Y vamos a ver qué ocurre ante la situación. Habrá que buscar alguna posible llegada, este es un muy buen tema, honestamente, es un tema súper interesante. Pero de igual manera, también quisiéramos comentar la situación que hoy se viene por parte del equipo de Cruz Azul, porque estarían buscando todavía un fichaje más. Un fichaje más de acuerdo con la posible llegada de Carlitos Vela, yo creo que hemos hablado de este futbolista en algunas otras ocasiones. Y la realidad es que interesa, ¿no? La realidad es que Carlos Vela hoy interesa muchísimo para el equipo. Tendremos que ver cómo por ahí se puede dar esta posible negociación y bueno, hoy la situación es concreta, al menos para el equipo. Así que ya suena esta opción, ya se mueve el tema de Carlos Vela, un futbolista, honestamente, 34 años, con buena trayectoria, con muy buen fútbol. Pero ya lo colocan sobre la mesa para intentar negociarlo ahora en el equipo. Esta es la situación que tenemos el día de hoy. Ustedes déjenlo aquí abajo sobre qué es lo que piensan y con gusto, pues bueno, estaremos platicando de esta situación. Obviamente, pues igual no se olviden de dejar un súper like y un comentario sobre qué piensan del tema. Y con gusto, pues bueno, estaremos platicando esta cuestión. Ahora, referente a este tema y a la situación que se ha estado dando por parte del club, es importante mencionar que el equipo de Cruz Azul ya se está preparando de cara a sus primeros partidos. Creo que el equipo de Cruz Azul al 2024 va a ser un equipo que va a intentar ir por todo. Se habla de los siguientes partidos que habrá. Empieza la jornada 1 contra el equipo de Pachuca en el Estadio Azul. Vamos a ver cómo le va al equipo respecto a esta llegada. Ojalá le vaya súper bien. Honestamente, es un equipo súper interesante. Y bueno, tendremos que ver qué modificaciones se dan ahora en ese sentido. Esta es la información que tenemos el día de hoy. Por lo pronto, les agradecemos mucho y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Chao.